No entra a mi tarjeta Bueno, yo me voy con Gloglo Pero Lolo se va a venir un amigo No No, no, yo me voy con Gloglo ¿Te gusta Gloglo? Te gusto, te gusto ¿Vas a pedir el carro? ¿Vas a pedir el carro? Si te gusto, dime Pero dime si vas a pedir el carro Si pego el carro, te gusto El diablo, que cosas interesadas Pero si vas a pedir el carro No, no, yo no tengo Uber Yo no puedo pedir el carro ¿Quién hay para pedir?